Hola, hola, ¿qué tal? Yo soy Kurabu y les doy la bienvenida a este video. En esta ocasión traigo para ustedes la revisión de la colección completa de RGBDA. Así que sin más, vamos a comenzar. Antes que nada, quiero explicarles la razón por la cual decidí hacer este video. Y es que últimamente he estado subiendo varias colecciones que han estado finalizando. Y honestamente el formato me agrada, me gustan mucho estos videos. Por lo que pensé que sería buena idea hacerlo con algunos de los mangas que ya finalizaron y que están dentro de mi mangateca. Y que no necesariamente terminaron hace poco. Y pues bueno, ahora sí, esa es parte de la explicación. Vamos a comenzar, aquí ya está mi cofrecito que yo realicé. Si quieren saber un poquito más sobre este cofre, ya lo había mostrado en el video que hice con los cofres que yo he realizado. Así está, aquí voy a dejar el enlace en la parte de arriba. Ahorita ya no recuerdo cuánto tiempo tiene, un par de añitos. Y pues los mangas se han conservado bastante, bastante bien. Ok, pues vamos a darle con el primer tomo. Esta edición de RGBDA es por parte de Editorial Norma. Llegó en 7 volúmenes cuando la edición original fue de 10. Y pues no está mal. Vean, aquí tenemos a Ashura. Se ve excelente, o sea, me encanta el dibujo de Clamp, ustedes lo saben. Por un lado está así y por la parte de atrás tenemos esta otra ilustración que es esta espada. Y bueno, si quitamos la sobrecubierta vamos a ver que nuestro tomo es así sencillo. Solamente dice el título nuevamente, el número del tomo y las mangacas Clamp. Por adelante y por atrás pues está en negro. No hay mucho que mostrar en este apartado, pero lo que sí les quiero mostrar es esta parte de la sobrecubierta. O sea, la sobrecubierta que vimos ya hace un momento es así. Con las olapas, en las olapas vienen algunos detalles. Aquí se puede apreciar. Y del otro lado tenemos un poco de información sobre los títulos que Editorial Norma ha publicado allá en España. Y pues bueno, lo interesante también viene aquí en la parte de atrás. Que son estas portadas, estas sobrecubiertas dobles. Que pues se puede poner de esta manera y tenemos una ilustración distinta. Se ve súper chida. Aquí tenemos a Shura en estas dos formas. Un poco más niña y la otra, o bueno, niña. Y la otra un poco más crecida. Bueno, yo lo voy a decir como femenino. Aunque sabemos que pues no, pero así me voy a referir a este personaje durante todo el video. Ok, se ve increíble. Me late un buen. Y por la parte de adentro, haz lo que voy a estar mostrando durante todo el video. O sea, que todas las sobrecubiertas son así. Yo personalmente le he dejado la parte externa. No quiero andarlos manipulando tanto de, ay, ahora lo voy a poner así. O sea, tal vez sí me llama la atención un poco hacerlo para que estén así un rato. Pero la verdad es que sí se me hace algo un poco engorroso andarlo plegando. Para que ahora podamos ver las otras imágenes. Y esta edición también trae un par de hojas a color. Aquí vemos la primera. Aquí realmente no hay mucho que mostrar. La otra sí. Aquí están los personajes que es Ashura y Yasha. Está genial. A mí me encanta esta historia. Dense ahí la oportunidad. Yo sé que no está editada aquí en el país. Pero si muchos ya andamos comprando mangas importados. Pues igual y aviéntense con este. Aparte fue el primero como tal de Clam. Y desde mi punto de vista vale un montón. Segundo tomo. Está increíble la portada. Me fascinan los colores. Y bueno, aquí en la parte de atrás se aprecia de esta forma. Y topen también la diferencia entre los dos tomos en cuanto a grosor. Esto es algo que no me encanta. Porque pues un tomo está como que de tamaño estándar. 200 páginas. Y el otro ya es el que está bien pasado de lanza. 350 o un poquito más. Y bueno. En fin. Esta parte ya no la voy a estar mostrando. Porque realmente es lo mismo en todos los tomos. O sea, es en negro y lo único que cambia es el número del volumen. ¿Ya vieron? Ahí está. Lo que nos interesa pues es nuestra sobrecubierta. Por fuera y por dentro está así. El yasha todo espechugado ahí. Muy buena la ilustración. Bueno. Vamos con el siguiente tomo. En el tomo 3 vemos una ilustración similar a la que estaba por dentro en el primer tomo. Aquí la podemos observar. Por la parte de atrás así luce. Y por dentro tenemos la siguiente ilustración. Me lleva mucho la atención ahorita que estoy realizando este video. Hacerlo, doblarlo para que estas estén por fuera un rato. Yo sé que ya dije hace un momento que no. Pero ay es que ya no me acordaba de cómo eran estas ilustraciones y están bien padres. Ahí está nuestro tomito. Ay ya no les mostré hace un rato el tomo 2. Ahorita se los muestro. Este tomo también igual. Todos los tomos tienen hojas a color. Este tomo 3 tiene este par de hojas. Así se ven. Y bueno. Aquí está lo de las 6 estrellas. Estos personajes son llamadas estrellas. Y ahorita les platico un poco sobre la parte de la historia. Por si no tienen mucha noción de qué es lo que va. El tomo 2 tiene esta ilustración. Luego luego se nota el arte de Clamp que tiene ya muchos años. Es del 89. Si mal no recuerdo. La publicación original de esta serie. Y aparte vean. Ese tomo 3 es un poco más grueso que el 2. O sea. Si está. Si está manchado. Bueno. Vamos con el siguiente. Tomo 4. Ahí hay Asha. Con Ashura un poco más crecida. Se ven muy juntitos. Y por la parte de atrás. Así es como luce. Por dentro tenemos esta otra ilustración. Esta se ve así como con un tono sepia. También se ve bastante chida. Pero o sea realmente. Para mí cual ilustración no se ve bien de ellas. Tomo 4. Por la parte de adentro. Aquí está esta ilustración. Aparte ahorita les voy a mostrar un artbook. Si es cierto. Ya no me acordaba que tengo un artbook de RGBA. Y pues no recuerdo exactamente qué ilustraciones tiene. Ahorita le echamos una ojeada rápida. Nuestra quinta portada con Ashura. Llena de sangre. Este manga tiene algunas escenas bien explícitas. Así que para los que son aficionados de este contenido. No los va a decepcionar. Y aparte tiene pues situaciones un poco como Biel. E incluso Giel. Y de todos contra todos. O sea. Luego si sacan unas cosas bien raras estas alturas. Vean así se ve por dentro. Ah incluso hay un poco de esto entre familiares. No sé si lo puedo decir explícitamente. Pero ustedes ya me habrán entendido. Ok entonces del tomo 5 ya les mostré las hojas a color. Así están. Preciosas. Y por dentro de la sobrecubierta. Uy esta me encanta. Ya no me acordaba. Pero creo que una vez la usé para una de las tantas fotos de Instagram. Y me gusta precisamente por Kendra Apa. Por los colores que tiene. Que son distintos a... Bueno no sé si distintos. Porque pues en realidad está en blanco y negro. Pero yo no la veía con esa tonalidad de cabello. Y la vi aquí y me gustó mucho. Acá abajo tenemos a Soma. Sexto tomó. Esto hubiera estado perfecto para ahora que hicimos el tag de primavera. A leguas se nota por qué. Y está preciosa también esta portada. Aquí está en la parte de atrás. Por dentro. En las hojas a color. Se ve así. Uy. Qué cosas estamos viendo. Pues nada del otro mundo. Realmente ahí no se ve nada. ¿No? Pero. Ah miren. Aquí tiene el cabello oscuro. Sí. Uf. Muy bien. Muy bien. Por la parte de adentro. Uf. Otra vez. No creo que pase nada. ¿Verdad? Con el YouTubes. Muy bien. Sexto tomo. Y vamos con el último. Ah vean. Este también está delgadito. Este creo que es el más delgado. Tiene menos de 200 páginas. Ah. Yo me acuerdo. Bueno. Ahorita se los cuento. Séptimo y último volumen. Esta es la ilustración que tenemos en portada. Así luce por la parte de atrás. Y por adentro vamos a observar esta ilustración. Les comentaba también hace un momento. Lo que les iba a decir. Es que al principio sí le huía un poco a este manga. A este manga. Por los grosores de los tomos. La verdad es que pensaba que se me iba a dar mucha pereza. Pesadez. Andar leyéndolo de esta manera. ¿No? Pero la neta es que no. O sea. En cuanto empecé. Yo me acuerdo. Que en cuanto lo leía así. En formato. En físico. Me lo aventé. O sea. En corto. Lo terminé. Ah y vean. Este está en azul. Este no está en negro. No sé a qué se deba. Y por dentro. Así. Tenemos estas dos. Estas dos páginas a color. Con shirio aquí. Bien chido. Muy bien. Entonces sí. Lo que les decía. Es que se lee muy rápido. Tiene un flujo muy bueno. A mí me encantó haberlo leído así en físico. Y yo creo que le voy a estar dando una relectura. No sé cuándo. Pero probablemente este año. Sí. Ahí los mesesitos que queden. Aquí están ya los siete tomitos. De RGBDA. Ahora vamos con el artbook. Que es el que les estaba diciendo. Hace un ratito. Aquí está. Miren. Este no sé muy bien. Cómo. Cómo está. Porque. Pues yo lo encontré en Mercado Libre. A un super precio. Pero la verdad es que. Pues no sé ni cuál es. O sea. Nada. Pero. Pues aún así. Me pareció una adición. Muy agradable. Porque. Pues se trataba de clamp. Y aparte. Les digo el precio. Ya por dentro. Podemos observar. Que nos dice. Mocona. Apapa. Illustration. Site. RGBDA. Clamp. 1991. Y pues esto. No lo entiendo. Pero pues así es como están las ilustraciones. ¿No? Vean. Voy a tratar de mostrar algunas cuantas ilustraciones. Y pues sobre la historia. Tenemos que este grupo de personajes. Que son seis. Son en realidad las seis estrellas. Que están destinadas a derrotar al emperador Taishakuten. O bueno. Al menos esa fue la interpretación que nuestro prota Yasha le dio a esa. A una profecía que al principio del manga escucha. Y de esa manera pues empiezan a moverse. Los personajes se empiezan a juntar. Y pues objetivo es ese. Derrotar al emperador Taishakuten. Que en su momento derrotó al emperador anterior. Y pues está plagada de un montón de acontecimientos extraños. Porque al final. O bueno. Conforme vamos avanzando en la historia. Nos damos cuenta que no es lo que en realidad es. Y que todo es distinto. Y pues bueno. No les quiero decir mucho en serio. Yo la neta si lo recomiendo. Y pues ya les dije. Espero no tardar mucho en darle su relectura. Y pues bueno. Eso ha sido todo por el video de esta ocasión. Te dejo mis redes sociales aquí en pantalla. Y también los enlaces están en la descripción. Para que vayas y te sea muchísimo más sencillo seguirme. También te dejo los enlaces de Otaku Kona Podcast. El proyecto que tenemos Orator y yo. Transmitimos los viernes cada 15 días por YouTube. Y publicamos un episodio diferente. En las diversas plataformas de podcast. Una vez al mes. Sin más por el momento me despido. Muchísimas gracias y bye.